Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A, 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 a Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la paz te viaja Rap Jalado compa Jalado compa Jalado Ano fuerte todavía con la bendición de mi madre Y que la paz te viaja Y que la paz te viaja Del amigado Y puse el phone en DND Compré un 24 y suica y qué hacer Me mandan mensajes muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta escarte el músico ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada ¡Suscríbete! No, no, no Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Y todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Y me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque ya no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra No me quedas de otra De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos ser el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que ve al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado, punto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana Y yo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Más hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en mi corazón Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Ese par de hojitos de color de miel Ese par de hojitos de color de miel Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado No me has llamado estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Muero por ti Más ya no puedo tanto Viviendo sin ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando sin ti Rayando por ti Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella surja Viaje hasta ti y tengo amor en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la usuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte mi nuevo sentimiento Que te enseña a creer Y entregarte otra vez sin medir los abrazos que des Le pido a Dios Con toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a bailar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Tal vez fallé Pero recuerdas esas noches Estoy en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé que no puedes olvidarme Tal vez fallé Pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé que no puedes olvidarme Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Volveré a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos Desde el comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuridad Pero primero tienes que dejar Pero primero tienes que dejar Solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Y si te vas No quiero que regreses Ya llevo mucho tiempo perdido Y no me mereces Si te vas Te deseo buena suerte Búscate otro pendejo Porque yo no quiero verte Ya no me hables más Bloqueame mi teléfono Sigue el rollo a tus amigas Que ese verbo yo no te creo Vete ya Me saludas a tu padre Y si te preguntan por mi Y si te preguntan por mi Diles que ya valiste madres Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce Vas a tener que usar Y si me ven con otra baby Y no te me pongas a llorar No te aguistes todo bien Al rato se te va a pasar Vete ya Ya no te quiero ver Otra vez en mi vida Pues lo único que hiciste Se hiciste echar puras mentiras Vete con ese güey Ya encontraste tu patrocinador Tal vez te compro un carro Casa Nueva O te lleve a Nueva York Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce Vas a tener que usar Y si me ven con otra baby No te me pongas a llorar No te aguistes todo bien Al rato se te va a pasar Vete ya Lo nuestro ya se terminó No te aguistes todo bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.